Los españoles somos más pobres, pagamos más impuestos y estamos más endeudados. Es lo que dice el último informe del Instituto Juan de Mariana tras analizar variables económicas de España estos últimos cinco años. Nuestro país se sitúa en los últimos puestos de la Unión Europea. Creación de empleo, crecimiento económico, impuestos, la renta de los españoles y nuestra deuda pública. ¿Cómo han evolucionado estos cinco índices económicos en comparación con el resto de países de la Unión? España arroja los peores resultados económicos de toda la Unión Europea. Vayamos por partes, la presión fiscal. Si preguntas en la calle la sensación general... Con todos los impuestos que se paga, podría haber para más cosas. Yo creo que pagamos, no recibimos lo que pagamos. Los datos dicen que han subido 40 impuestos en los últimos cinco años. En datos globales, casi tres puntos sobre el PIB. Hay un país, la Unión Europea, que ha aumentado más los impuestos que Pedro Sánchez durante estos últimos cuatro años, que es Chipre. Mal parado salimos también si comparamos los ingresos, la renta per cápita. Mientras la de los irlandeses ha crecido un 23%, la nuestra se ha desplomado un 5,5%. Es decir, el conjunto de los españoles es un 5% más pobre que en el año 2019. Y somos el cuarto país donde más ha crecido la deuda pública. Según sus datos, nos endeudamos a un ritmo de 160 millones diarios.